¡Gracias! Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. Y volando a verlo feliz, solo con tu mano, mando a que el sol. Y los pasos del mundo, sale con el pasos de mi. Una música dulce, tocamos a tu no para mí. Lotaré, cantaré. Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. Tinta de luz, el DJ, guitarra en el azul. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!